¡Amo a Oaxaca! ¡Eso está muy chido! Se ve pero espectacular. ¡Rico, rico, rico! ¡Está increíble! ¡No estamos en una dimensión donde todo es delicioso! Les contamos que nosotras recién nos enteramos que Oaxaca es uno de los santos griales de la comida mexicana. No tienen idea cuántos platos popularísimos de México son de aquí. Oaxaca es oro puro con el tema de gastronomía. Como buenas estudiosas hemos hecho una lista de las comidas que no nos podemos perder. También iremos tachando lugares que visitemos agregando algunos consejos más. Y todo gracias a mi S-Paint que viene en el Samsung Galaxy S22. Lo máximo, acá guardo mi lapicito, con esto voy a trabajar muy muy chévere. Y también tomar unas fotazos y unos videazos. Todo para ustedes. Y estarán viendo todas esas tomas y fotos a lo largo del video. Así que comencemos con este video. Y muchas gracias a Samsung por ser el auspiciador de Mises Previajeras este 2022. ¡Vamos a Oaxaca! ¡Oaxaca es lo máximo! Nuestra primera parada va a ser en el mercado La Merced. Donde vamos a estar buscando unas memelitas que nos han dicho que lo suelen comer en el desayuno. Ahí está el mercado, crucemos por favor. Con ustedes las primeras memelas de nuestra vida. Nos dijeron que no nos podíamos ir de Oaxaca sin probar esto. Y sobre todo a primera hora en la mañana. ¡Oh sorpresa amigos! La memela está hecha con tortilla de maíz. Son en forma circular. Lo característico de ellas es que va cubierta de una capa de frejoles. Encima viene obviamente quesillo, típico de Oaxaca. Y luego el topping a tu elección. Este es chicharrón y esta de acá es de costilla. ¡Uf! Y se ven buenísimas. Mi instinto viajero me dice que aquí lo que procede es prepararla. Ponerle alguna salsa deliciosa, algún chilito. Vamos a echarle un poquito de salsita verde. Porque la gastronomía de México es así amigos. Si no le vas a echar salsa a tu comida, ¿para qué has venido a México? Vamos a probar. ¡Uy uy uy! Miren esto, miren esto amigos. Se ve pero espectacular. Tengo miedo y a la vez estoy muy emocionada. ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Uf! ¡Cuánto sabor! Y la salsita aporta pero brutal. No puedo creer ver a Daniela comiendo chile. Esto es inédito, ¿eh? No puedo creer. México ha hecho que me enamore del chile. Yo soy una muy mala peruana. Nunca comía chile, nunca comía picante. Pero desde este viaje, miren este poema. ¡Qué rincura! De verdad es un poema. Por eso los mexicanos dicen esto. ¡Wow! El que me quiere enamorar, que no me traiga flores. Que me traiga memelas, por favor. A mí me toca probar la memela de costilla. Vamos a echarle un poquito de salsa. Daniela me ha hecho que no pica tanto, así que confé. Un poquito de limoncito. Vamos a doblar esta memela y me la voy a tragar. ¡Hala! Yo probé la anterior que Daniela hace un ratito comió. Y está pero brutal. Esto sí que tenía mucho picante. Está espectacular. Y sí, Dani, con el chilito queda muy bien. La memela de costilla nos ha costado 30 pesos. Y la de chicharrón, 25. Tienen que probarlas. Yo pensé que había probado ya bastante de México. Pero cada vez nos enfrenten con cosas nuevas, cada vez más deliciosas. Este puesto se llama la güerita. Y si vienen por acá, métanle acá unas memelitas, por favor, a nuestro nombre. Ahora sí, misión cumplida. Las memelas han sido probadas y han sido aprobadas también. Espectaculares. ¡Hala, qué rico! Qué bien comenzamos este recorrido de comida. Ahora nos tenemos que ir por champurrados, unas empanadas o unos tamalitos. Vamos a buscar a ver si todavía encontramos. Justo saliendo del mercado nada más, encontramos a una señora que vende tamales. Así que vamos a comprar uno. ¡Hola, amiga! Y entonces voy a pedir uno de chile amarillo y uno de mole. Aquí tengo el tamal. Vamos a primero probar el de mole. Y esta es una masa de harina de maíz que pues ha sido cocida en una olla calientita con agua. Esta coloración marroncita es el mole o la mole. Bueno, le mole. Le mole. Me encanta porque es dulcecito, pero al mismo tiempo amargo. El mole tiene un sabor medio achocolatado porque viene del cacao. Vas a sentir tu tamal un poco pico. ¡Mamá! ¡Es mucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Un poco picoso, dulce, pero al mismo tiempo con un sabor medio así chocolate. Es muy loco y tiene pollo, obvio. Si alguna vez soñaste comer pollo con chocolate y tamal, ven a Oaxaca. El tamalito nos ha costado 15 pesitos. Coman tamal si vienen a México. Y a mí me toca probar el tamal de amarillo. Se llama así por el tipo de chile que usan. México es una tierra bendita para muchas cosas, entre ellas los chiles. Tienen muchísimos tipos, desde poco picante hasta extremadamente infernoso picante. Vamos a ver qué tal está este de aquí. Bueno, consistencia vamos bien. Uy, 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 amigos. Estoy emocionada. Esto promete, la verdad. Está rico. Sabe como sazonado. No sé cómo describirlo, está muy rico. Es saladito. La textura del tamal con el sabor del chile se mezclan en una sincronía perfecta. ¡Ah, humare, qué culta! Qué fortuna la gente que vive en esta tierra bendita. Y puede desayunar esto a diario. ¡Mmm, buenísimo! Tamales oaxaqueños listos. Ya los tachamos de nuestra lista. Ahora continuemos. Continuemos. ¡Ah, estoy muy emocionada! Y eso que recién estamos empezando con esta ruta gastronómica. Una cosa que no te puedes perder en tu viaje a Oaxaca son las famosas tlayudas. Son prácticamente patrimonio nacional de los platos más populares. Y si vieron nuestro video anterior, saben que ya nos comimos una. Pero muchos de ustedes nos escribieron y nos dijeron. ¡Chicas, les han mentido! Esa no es la tlayuda de verdad. La verdadera no lleva jitomate. Tienen que ir a un lugar así de las meras meras tlayudas. Hemos averiguado de este lugar que se llama Tlayudas el Negro. Y vamos a probarlas. Dicen que ahí están las verdaderas tlayudas tradicionales de Oaxaca. ¡Qué emoción! Tengo hambre. ¡Uhú! Miren eso, amigos. ¡Qué locura! Y miren, todo eso va ya en la parrilla. Esta es la base de las famosas tlayudas. La tortilla, el asiento, que es la grasita del puerco, creo. Frejoles, quesillo. Y encima va la proteína de colección. Y así es como se va haciendo la tlayuda. ¡Qué rico! ¡Uf! Ese relleno promete. Mírenlo, mírenlo. ¿Qué carne es, amigo? Este es tazajo y chorizo. Tazajo y chorizo. ¡Guau! ¡Hala! Todo se ve espectacular. Y llegó la famosa tlayuda, la hemos pedido, de tazajo. Que es esta carne que ven acá encima, jugosa a la parrilla. Y en su interior lleva sorpresas. Miren por acá, el quesillo. Una pasta de frijoles negros, un poco de repollo. Todo esto es gigante. Y obviamente lo vamos a acompañar con su cebollita. Y alguna salsa picante, porque si no comes picante, ¿para qué vienes a México? Cebolla con habanero, guacamole y me va a picar. Provechito, como dicen acá. Provechito con todos. Un poquito de carne, un poquito de cebolla, un poquito de guacamole. Que me han dicho que no pica, pero yo nunca les creo, así que poco. Y este que pica como la con... Una gotita, una gotita chiquita. ¡Ay, es suficiente! Y así nomás, con la mano. Ok, me han dicho que todo lo haga con las manos, así que lávense las manos, por favor. Y a comerlo. ¡Qué loco! O sea, me encanta mucho lo crocante que está la tortilla de maíz. Está muy bueno. Es como un sándwich gigante. Pero la proteína no va adentro, va afuera. Es muy raro. Y el frijolito negro queda perfecto. Está muy, muy bueno. Tiene que comerlo caliente, porque frío ya no es la bosa. Y el quesito, mira, el quesillo. Este quesillo, miren. Como chicles, diría. Esas tlayudas estuvieron espectaculares. Así que amerita tacharlo de nuestra lista. Tlayudas en el negro, un éxito. Uy, ahora nos toca ir a un lugar llamado el Mercado 20 de Noviembre. Vamos a ir al Pasillo del Humo. ¡Qué emoción! Hemos escuchado demasiado de ese lugar. Dicen que es épico e infaltable si estás haciendo un tour de comida en Oaxaca. ¡Vamos para allá! Ahora estamos en el Mercado 20 de Noviembre. Si han visto nuestro video anterior, vieron que ya hemos venido aquí. Pero esta vez estamos acá para un lugar muy especial. Y que yo nunca antes había visto en ningún otro lugar en el mundo. Y se llama el Pasillo del Humo. Pero antes, les contamos que estamos con una amiga peruana que vive aquí. Ven, Brenny. Ella es Brenny. ¡Hola! Amiga, ¿de qué barrio de Perú eres? De San Martín de Porres. ¡Buena! Esa gente ya está preparada para la vida. Brenny vive aquí hace más de un año y medio, ¿no? ¿Dos años? Ya, ya, hace bastante tiempito. Así que toda la comunidad peruana que venga por aquí está más que bienvenida. No, y toda la gente del mundo. Porque a Oaxaca viene gente de todo el mundo. Amiga, ¿y qué tal vivir en Oaxaca? ¿Chido o no chido? Súper chido. Yeah, probas, amiga. Todo el camino hacia el Pasillo del Humo es un show. Hay un montón de panes. ¡Hola, miren ese pan gigante! ¡Dios mío! Amiga, ¿cómo se llama ese pan? Pan de yema. Pan de yema. Ah, pero eso es como para un gigante, amiga. Como para Shrek. Este mercado se especializa porque van a encontrar muchísima comida. Sopas, playudas, antojitos, comida corrida también desde $80 pesos, $60 pesos. Pero estamos yendo a buscar el Pasillo del Humo. Provechito, provechito. ¡Hemos llegado! Este es el famoso Pasillo del Humo. ¡Wow! Y sí, de verdad sí está lleno de humo, ¿eh? Azú, 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 azú. Me dijeron, güerita, me veo rubia hoy día. Vamos donde hay alguien que luzca amable. ¡Wow! Hay todo tipo de carne. Y lo chévere es que tú escoges tu carne, te la pesan y te la hacen al momento. Imagínense. Miren, ahí están que se doran las carnecitas. Y tú escoges tu carne, ¿ah? Haces tu casting de carne y ahí mismo te la ponen. Y miren, directo esas canastas que te las sirven a tu mesa. ¡Uf! Es como un buffet. A ver, ¿cómo venden aquí? Se la venden pesada por cuarto, por medio, por kilo. ¿Y cuál es la carne más popular? Mira, ese es el tazá. ¡Wow! El famosísimo, miren. ¡Wow! Cercina de chile de puerco y chorizo. Estoy lista para comer carne al estilo del pasillo del humo. El pasillo del humo tiene mucho humo, mío. No puedo abrir el ojo. Llegó lo más esperado de este pasillo, el pasillo del infierno, así lo llamaría yo. Por el calor, pero al mismo tiempo es el pasillo del cielo. La gente come con mucho, mucho gusto esta deliciosa carne. Nos hemos pedido una cecina enchilada, también un tazajo y hemos comprado adicionalmente unas tortillas de maíz. La carne nos ha salido en $110 pesos y la porción de cuatro tortillas nos ha salido en $10 pesos. Aparte de esto, se tiene que comprar una tercera vez complementos. Hemos pedido una salsa de tomate que pica un poco, guacamole y unas cebollitas asadas. Me han venido de regalo un limoncito. Digo de regalo porque si quieres más limón, tienes que pagarlo. Vamos a proceder a armar nuestro taquito. Primero, probar el tazajo que como verán, ahí está. Se parte así con la mano y en hebras. Cuando tú agarras, le tiras toda la carne que quieras. Vamos a tirarle unas cebollitas asadas que por lo que vemos son muy pedidas acá. Las hemos visto muchas veces. Vamos a tirarle un poco de guacamole. Esperemos que no pique. Y ahora procedemos a echarle esta salsa de tomate. Pedimos que sea poco picante, pero yo no le creo nada a los mexicanos nunca jamás. Porque siempre comen todo muy picante. Así que siempre hay que estar preparado. Y aquí está nuestra preparación. Se ve muy apetitosa, la verdad. Estoy muy emocionada de por fin comer eso. Le entramos. Wow, la cebolla queda muy bien. Y sí, está picante. Está picante, confirmado. Ultra picante. Está muy buena, Dani. Está muy, muy rica. Pásame mi cervecita. Me he pedido una cerveza como nunca, amigos. Ustedes saben que no he estado pudiendo comer mucho de esto, pero ahora sí. Salud con todos los que están viendo este video. Buenísimo. Es mi turno ahora de probar esta cecina adobada, enchilada, no lo sé. ¿Probablemente pica? Sí, probablemente. Vamos a partirla así en trocitos. Estas tortillas, amigos, son de otro planeta. Olvídate. Son las reales, las meras, meras. Uf, tiene un olor ahumadito buenazo. Estas tortillas son hechas en comal. ¿Saben lo que es un comal? Es como una plancha grandaza donde ponen las tortillas a asarse. Primera vez que nos atrevemos a ponerle tantas cosas, ¿eh? Acá estoy viendo todas las familias que andan por acá. Todos comen con la mano, ¿eh? Así es acá, por si acaso. Mi instinto me dice que con un chorrito de limón va a quedar rico. Uy, sí, 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 un poquito. Tiene que haber salsa, porque si no le pones salsa, ¿pa' qué vienes a México? Bueno, con cuidado esa. Parece picosa, me da miedo. El que le tiene miedo a morir, que no nazca. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo, amigos? Miren nada más esto que está que rebosa de sabor. Ven para adentro. Está increíble. Es gracioso, amigos, porque creo que esta es nuestra séptima u octava visita a México. Y cuando pensábamos que ya México no nos podía sorprender más, venimos a Oaxaca y probamos tremendas delicias. La carne está espectacular, pero creo que lo que hace que esto sea así una maravilla son los complementos. Ponerle la cebollita a la salsita. Resalta muchísimo, muchísimo el sabor de la carne con la tortilla. Ya salimos del mercado y nos ha dado el mal del puerco. Hemos comido mucho y estamos así, son ñolientas, tenemos un poco de cansancio. Pero para recuperar las energías vamos a tomar una bebida prehispánica, una bebida energizante. Y con un insumo, pues, bendito, que produce Oaxaca, que es el cacao. Así que vamos a probarlo. Esta bebida es el tejate. Hola amiga, ¿a cuánto es tu tejate? Tenía de 20, 30 y 40. Uy, qué rico. Probé el tejate y yo no lo puedo dejar, amiga. Me volví adicta al tejate. Es una bebida deliciosa. Estoy lista para tomar esta bebida, es de los dioses. De los dioses zapotecos. Miren qué lujo estar tomando bebida de dios. Uf, me encanta. Está hecha base de maíz, muestra, almendra, semillas tostadas, el hueso del mamé, la rosita de cacao. Wow, ah, ok, eso es complejo. Ah, pensé que tenía menos ingredientes. No, lleva muchos, por eso le da un power ahí a su vida. Y si tomo mucho esto, ¿me puede generar algo como el café? Tengo una adicción en el tejate. ¿Quiere quedar usted acá en Oaxaca nada más? Que me enamore acá de alguien. Sí, guaxaqueño. Sí, dicen que son amables, cariñosos. Sí. Después de comer en el pasillo del humo, que estuvo espectacular, no se lo pueden perder. Hemos venido a probar la mole o el mole, todavía no sé cómo se dice. Hemos venido a probar tres tipos de mole en un comedor que se llama María Teresa. Hace unos días vinimos a almorzar y nos gustó, así que hemos regresado. Hemos pedido un plato que cuesta 120 pesos. Vienen tres tipos de mole. Viene con pollo, viene con tortillas. Eso es lo que vamos a comer ahora. Llegó el mole, llegaron las divorciadas. Miren nada más. Ay, papá, tus hijos vuelan. Miren qué hermoso poema esto. Aquí en el mercadito, qué rico. Una fotito, fotito, fotito. Camina. Rico, rico, rico. ¿Hay algún mole que sea típico de Oaxaca? Son siete moles típicos. El mole negro, el mole rojo, el coloradito, el amarillo, el chichilo, el verde. Ah, y el estofado. Estoy demasiado lista para probar mi primer mole de Oaxaca. La palabra mole viene de una lengua mexicana que se llama Nahuatlmuli. Corríjame, por favor, si está mal lo que estoy diciendo. Y esta palabra significa salsa. El negro tiene chocolate y el coloradito tiene tomate y chocolate. Qué curioso, ¿eh? Primera vez que vamos a probar un plato salado que tiene chocolate. Para empezar. ¿Qué tal aroma? No sé si les ha pasado esto de que huelen algo y lo sienten hasta una neurona. Así como que... Eso significa que está bien condimentado y así huele esto. Especialmente el coloradito. Este plato de aquí se llama divorciada. Se llama así porque vienen tres salsas por separado. No están juntas, están divorciadas. Así que vamos a comer nuestras primeras divorciadas con tres diferentes moles. Amarillo, negro y coloradito. Vamos a probar aquí. Está bien remojadito. Miren, tiene relleno de un quesillo de Oaxaca. Vamos a hacerle un baño acá. Un baño en mole. Y para adentro. Ese es el mole coloradito. ¡Qué rico! ¡Guau! ¿Cuánto condimento, amigo? ¡Uf! Está buenazo. Pero definitivamente esto ligero no es, ¿eh? Está potente. Si tienes un estómago sensible, no sé si comería esto a primera instancia. Nosotros venimos con estómago de acero. Crecidas en Latinoamérica. ¡No, mano! ¡Esto es el demonio! ¡Esto es el diablo! Está demasiado rico. Vamos ahora con el mole negro. Este es el que más chocolate tiene, si no me equivoco. Este lo hemos pedido con pollo. A ver, un pequeño baño. Que esté rebosando de mole. Y allá vamos, ¿eh? ¡Guau! No sé cómo explicarlo porque se siente mucho el chocolate. ¡Uf! No, se siente el chocolate, pero premium. Como que patea al final. ¡Excelente! Amigos, ¿en dónde estamos? Estamos en una dimensión donde todo es delicioso. Y ahora, para ya terminar con estas divorciadas, vamos con el mole amarillo. Es este de aquí. A ver, vamos a cortarlo. Miren, este está relleno de pollito. Vamos también a bañarlo así, bien, bien bañadito en mole. Una vueltita. Un molantín, un molantín. Ya sea así, bien jugoso. Y allá vamos. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Qué rico! Un sabor muy diferente a los otros dos. Mi favorito, el mole coloradito. Excelente. Lleno de condimentos. Me ha encantado. Los tres están deliciosos, pero mi corazón se queda con el coloradito. Siendo Oaxaca uno de los estados más biodiversos de todo el país, ahora entiendo por qué la comida es tan espectacular. Espectacular este plato de divorciadas. Vienen, pruébenlo, cómprenlo para compartir. 110 pesos. Espectacular. No hay pierde. Saboroso, qué rico. La vida de la soledad. Ahí está el templito. Bien bonito. Y está lleno de puestos de nieves. Y nos han recomendado uno que se llama La Oaxaqueña. Tenemos varios sabores para elegir, de verdad. Hay infinidad de sabores. Ya llegó nuestra nieve de leche quemada y tuna. Y esta de acá nos ha costado en 45 pesos. ¡Ay, qué emoción! Bueno, la leche quemada es leche. Y sí sabe un poco quemada, de verdad. Como si se hubiese quemado de verdad la leche. Y lo que está encima es tuna. Está muy rico. Nunca hubiese pensado combinar estos sabores. Resulta que acá es de lo más popular y típico. Leche con tuna. Las nieves son súper populares aquí en México. Y nosotras ya lo habíamos escuchado en varias oportunidades. Por ejemplo, en el Chau del Ocho. Bastante dulce la tuna acá, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, también en bebidas lo hemos probado. La tuna con horchata. Y como estamos en Oaxaca, hemos pedido un helado de chocolate oaxaqueño. Porque acá el chocolate y el cacao son una locura. Está delicioso. Para chocolate los oaxaqueños. Les cuento que pasó por aquí la patrona de la oaxaqueña. A explicarnos cuál es la diferencia entre una nieve y un helado. Porque son cosas diferentes. Para empezar, las nieves no se hace con absolutamente nada. Que sea químico o un conservante o un preservante. Todo se hace con ingredientes naturales. Para conseguir esta textura no es que se ponga al congelador. Sino es que se crea la nieve de una forma artesanal dándole vueltas. Y como ven, la textura de la nieve es totalmente diferente. Se derrite de una forma súper rápida. Se tiene que comer al instante. Por eso es que el mío ya está hecho una sopita. Y tiene un sabor increíble. La misma dueña nos dijo, ¿cuándo has visto un saborizante con sabor a leche quemada? No existe. No existe. Es algo que solamente la nieve puede lograr. Y para nuestra suerte, nos han obsequiado esta pequeña degustación de seis sabores tradicionales. Y lo que más rescato es la presentación, amigos. Miren, están en Cantaritos. En los mismos Cantaritos donde te sirven el tejate en las calles. No dejan de venir. Les dejamos la ubicación aquí abajo en la cajita de descripción. Y desde 40 pesitos. Aquí está bien. No, no, yo le cobro de aquí. De aquí, cóbrelo. Aquí lo tienen en tu mano. Ahí está. ¿Están de novios? Algo así. Ah, perdón. Perdón. Lo estamos conociendo. Está en plan comer. Está bien. Un gran inicio, amigos. Nos ha agarrado la noche, pero aquí seguimos comiendo. Bajando nada más de donde estaban las nieves. Nos hemos encontrado con esta amable y linda señora que vende esquites. Con su toque oaxaqueño, que son los chapulines, amigos. Se podría decir que es un primo del saltamontes. De hecho, por eso, desde que yo conocí los chapulines, me hizo mucho sentido el personaje del chapulín colorado. No cantaban con mi astucia. Que está inspirado en este alimento hiperproteico. Dicen que los chapulines van a salvar el mundo en el futuro. Los llaman así, el alimento del futuro. Porque están llenos de proteína. Esto es un alimento, pues, muy nutritivo. Y que acá lo mezclan así. Con la mazorca desgranada. Que ya saben que eso se le llama esquite. Tuquecito, mayonesita. Salsa de chapulín, tajín. Y acá vamos a mezclarlo así, miren. Uf, así una mezclita. Con todo, amigos. Sin miedo al éxito. Con patita, alita, cabecita. Delicioso. Qué ricos son los chapulines, amigos. No les tengan miedo, ¿eh? Entrenle a probarlos. Son deliciosos. Eso sí. Cuando les digan que no es picoso, sí es picoso. Eso que está haciendo nuestra amiga es un elote. Cuando está en la mazorca, se le pone un palito, se le llama elote. Se le envaduna ahí con su mayonesa, su quesito. Un baño de queso. Un baño rápido. Un baño express. Y ahí le meten su arte. Y ahí está. Eso es un elote, amigos. El elote es un hermanito del esquite. Elote cuando está en la mazorca, esquite cuando ya está desgranado y te lo dan así en un vasito. Estos ricos esquites nos han costado 50 pesitos con todo y chapulines. Está bueno el precio. Sin embargo, los hemos comido ya antes desde 35 pesos con todo cerca al andador turístico. Así que el precio va a variar dependiendo de la zona en la que están. Atentos a eso. Así que calculen más o menos entre 35 y 50 pesitos para que coman sus esquites con chapulines. Estábamos yendo a buscar más comida callejera. Y hay una fiesta en la calle. Y todos bailan. Vamos a Oaxaca. Esto está muy chido. Oigan, yo les juro que ya nos estábamos yendo a dormir. O sea, de la nada hubo una fiesta. Yo dije, esta es la señal para irnos a descansar. Y de la nada, rumbo a nuestro alojamiento en esta calle que se llama De Las Casas, junto al Mercado 20 de Noviembre, pues parece que aquí en la noche se arma la Feria de la Tlayuda. A partir de las 6 de la tarde se ponen estos puestos callejeros que la verdad los vemos repletos de gente local. Gran señal de que puede ser bueno. Así que para cerrar el día antes de irnos a dormir, vamos a probar algunos de los bocadillos que encontramos por acá. Llegaron las ricas aguas de sabor a 20 pesos cada vaso. Salud, saludcita, saludcita. Este puesto se llama Los Agachados. En Perú a los ambulantes se les llama así, Los Agachaditos, porque uno come así. Y ya llegó mi Tlayuda en esta oportunidad. Me he pedido algo un poco más light porque ya esta es la tercera Tlayuda que me como. Esta es rellena de pollo. Como siempre tiene el quesillo. Embadurnada de frijol negro. Un poco de repollo. Y guacamole. Y un poquito de picante. Un poquito de picante porque siempre tiene que llevar picante. Vamos a probarla. Súper crocante. Escúchame. Una galletita. Uf, no se pueden perder de verdad comer las Tlayudas. Y en este lugar así, en la nochecita, puestito de la calle, más baratita. Y está muy rica. De verdad que el maíz acá en México es único. Me he probado tortilla más rica que la mexicana. De verdad. Uf, uf, muy bueno. Tienen que probarla. No se pueden perder de probar las Tlayudas. Miren, les voy a mostrar en un local. Y también en la calle. Y también le hemos comido en el mercado. Tienen para elegir. No pueden decir que no. Con su agüita de horchata, más nada. Uf, voy a extrañar esto. Uy, Daniela, ahí llegó también tu comida. Ella se ha pedido unas quesadillas con tazajo. Por favor, deleítanos. Saludcita, saludcita, amigos. Este día de comida callejera, comida típica oaxaqueña. Ha estado brutal. Y me alegra terminar este hermoso día. Mi estómago está pidiendo auxilio. No me arrepiento de nada. Voy a probar estas quesadillas. Y bueno, sin preguntarme, le pusieron chile. Así que por favor, recen por mí. Recen por mí, que yo comparto cuarto con ella. Normalmente estas quesadillas vienen solamente con su quesillo. Y particularidad, primera vez que veo que a la quesadilla le echan sus frejoles. Miren, parece que así es aquí en Oaxaca. Y yo le pedí un adicional de tazajo, pues para tener su proteína. Vamos a probarlo. No sé si pueden ver, tiene queso por dentro y por fuera. Doble queso, amigos. Claro que sí, porque estamos en Oaxaca. Nunca hay suficiente queso. Miren, yo me lo voy a preparar así. Díganme, mis amigos mexicanos, si estoy bien o estoy mal. Voy a agarrar mi tazajo, lo voy a poner ahí encimita. Como si fuese un topping. Amiga, ha estado muy rica su tlayuda. Gracias, señorita. Por lo que nos cuenta acá nuestra amiga del puesto de los agachados. Prácticamente ahí tlayuda a las 24 horas del día. La señora está aquí desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. No encuentras donde la señora, te vas al mercado. No entras en el mercado, te vas a un restaurante. No encuentras en el restaurante, vienes a esta calle. Pero tlayuda nunca va a faltar. Que nunca falten las tlayudas. Ahora sí, miren, con mi salsita de guacamole. Vamos a aumentarle ahí su tazajo. Ahí vamos a darle, amigos. Esta quesadilla oaxaqueña está, pero... Esto es vida. Con este lugar concluimos este exitoso recorrido. Palmas, 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 palmas. Estoy muy feliz de haber culminado este recorrido de comida por donde comenzó, que es por la famosa tlayuda. Estamos muy felices de estar haciendo este contenido gastronómico. Porque la verdad es que Fatima y yo ambas hemos crecido comiendo comida en la calle y comida de ambulante. Así que el estómago lo tenemos blindado desde niñas. Literalmente la vida nos preparó para hacer este tipo de contenido. Y cuéntenos aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido esos últimos videos de comida callejera, comida económica que les estamos haciendo. Qué les gustaría ver más, qué les gustaría ver menos. Por favor, amigos, somos todo oídos para mejorar nuestro contenido. A nosotras nos encanta hacer este tipo de videos, así que esperamos continuar haciéndolo. No importa el país o la ciudad en la que nos encontremos, así que sus comentarios nos van a ayudar mucho a seguir afinando este formato. Además que a través de la comida popular es que uno conoce muy bien la ciudad que visita, amigos. Créannos, hasta en el puesto de ambulante uno se entera hasta el chisme del barrio. Ok, tranquilos que este no es el último video de Oaxaca. También estamos yendo el día de mañana a Hierve el Agua, así que atentos porque ese video va a estar, pero buenísimo. Amamos México y estamos totalmente enamoradas de Oaxaca. Por favor, incluyanos en su lista de viajes. Es hermoso, es económico, la gente es amable. Es todo lo que un turista misio pero viajero podría desear. Así es que nada, con esto nos vamos, amigos. Los queremos mucho. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video pues para que más gente pueda venir a Oaxaca. Compartan este video con todos sus amigos que dicen que comer cuando uno viaja es caro, pues a ellos compártanles este video. Nos vemos en una siguiente aventura y ya saben lo de siempre. ¡Súper y micro! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca!